Hola, soy Andy y hoy les voy a hablar del Habitut Laptop Personal. Las computadoras usan la memoria dentro de la memoria de acceso. El Habitut Laptop Personal nos dice que nuestra mente es como una laptop, la cual retiene información que se le alimenta, por así decirlo. Estas cosas pueden ser positivas o negativas, así que tenemos que aprender a identificar lo positivo para retenerlo y olvidarnos de lo demás que no nos sirve. Para el Habitut del Laptop Personal, tenemos que pensar en nuestras mentes como una computadora. Ellas devuelven los datos que han sido alimentados. Así que mi Laptop Personal, por ejemplo, almacena los recuerdos bonitos que he tenido a través de toda mi vida.